Ay amor, 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 así fuimos los dos, agua y aceite Una sonrisa y un perdón, fue la tormenta de querer y volver a verte Pero el viento nos llevó a nortes distintos, nos quebró el alma en pedazos Y ahora te tengo que decir, ay amor, 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 así fuimos los dos, pasión ardiente Juramos despertar un amanecer y el mar juntos por siempre Pero el viento nos llevó a nortes distintos, nos quebró el alma en pedazos Y ahora te tengo que decir, si te pidiera mil disculpas, no podría consolarte Y yo estoy hecho de este falo, sangre latina y amor gitano Y si trataras de cambiarme, no volverías a encontrarte Ay amor, 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 así fuimos los dos, agua y aceite Pudimos perdonar, rendirnos al destino y a la suerte Pero el viento nos llevó a nortes distintos, nos quebró el alma en pedazos Y ahora te tengo que decir, si te pidiera mil disculpas, no podría consolarte Y yo estoy hecho de este falo, sangre latina y amor gitano Y si trataras de cambiarme, no volverías a encontrarme Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Yo estoy hecho de este falo, sangre latina y amor gitano Y si trataras de cambiarme, no volverías a encontrarme No podemos, no podemos, no podemos imaginar Lo que pueda pasar con esta mezcla mortal No podemos, no podemos, no podemos imaginar Agua y aceite, agua y aceite No se pueden juntar No podemos, no podemos, no podemos imaginar Aunque traiga que es imposible mi vida, yo lo voy a intentar No podemos, no podemos, no podemos imaginar Con esta salsa, con esta rumba Cantando con este ritmo sincero No podemos, no podemos, no podemos imaginar Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Agua, agua y aceite Gracias.